Terminó el mundial pero no la fiebre por la selección argentina. En las casas de tatuajes la demanda es cada vez mayor por tatuajes que reflejan a la escaloneta y todo su conjunto. Full, muy full. La verdad que todo el tiempo toda la gente está haciendo fecha, nombre de Messi, retrato, camiseta, logo de Maradona con Messi, un poco de todo. La copa es lo que más está saliendo. Estamos haciendo un montón por día. La verdad que eso es lo que la gente más está pidiendo o también este mes alzando la copa, cualquier otro. Y sabes que a mí ya varia gente me pidió ante el mundial. Yo antes de que se jugó la final ya había tatuado a dos personas el nombre de Ivo Martín. Tantas feces teníamos y que, ¿viste? Sí, muchas promesas, no solo en tatuajes, hay gente que promete un montón de cosas. Pero la mayoría siempre fueron así. Por ejemplo, vinieron chicos que también hicieron su primer tatuaje por tras del mundial, que era como promesa. Es decir, imagínate, el chico ahí está esperando por un Messi. De ahí no va a llevar. Felicidades, cumpliendo promesas. Me ilusioné mucho. Yo no soy de ilusionarme tanto con la selección, pero este equipo, no sé, ha llegado a todo, a toda mi familia, que también es poco y nada de la selección, digamos. Pero sí, sí, hice esa promesa y bueno, hay que cumplir ahora. Otros amigos, otros conocidos, también dijeron que se iban a hacer un tatuaje. Y mi hermano, mi cuñado, estamos a la espera. Tengo, encontré el lugarcito, el tiempo para llegarse y también tatuárselo. Todos se van a tatuar a Messi. Sí, somos cuatro en la familia.